Los fanáticos de la banda Timbiriche, al igual que sus exintegrantes, hasta hace un par de días estaban súper emocionados por la bioserie que se iba a realizar en honor a uno de los grupos más importantes de todo México. Pero ahora que se dieron a conocer tremendos trapitos sucios del productor y exmanager de Timbiriche, Luis de Llano, varios integrantes se han empezado a echar para atrás, asegurando que no quieren formar parte de esa historia. Y aunque Benny Ibarra aseguraba que las canciones de la agrupación eran lo más importante, lo cierto es que la vida personal de Luis de Llano ya se llevó de calle este proyecto. En su afán de parar este escándalo y de paso lavarse las manos, se dice que los ejecutivos de la televisora de San Ángel decidieron que era mejor frenar la producción de la bioserie de Timbiriche. Entre los integrantes de esta famosa banda todo era amor y felicidad, pero la reciente revelación que hizo Sasha Sokol en contra de Luis de Llano dio un fuerte giro a la historia. Sasha aseguró que Luis se aprovechó de ella cuando tuvieron una relación sentimental. Ella tenía 14, mientras que Luis tenía 39. Al parecer eran tres las productoras que estaban muy interesadas en realizar este proyecto, el cual supuestamente saldría a la luz a finales del próximo año. Pero ahorita de la nada empezaron a decir que tenían muchos gastos por la situación actual. De esta manera prácticamente podemos decir que la bioserie está completamente cancelada. Ya que también debemos de hacer notar que los integrantes de Timbiriche también han reconsiderado su participación. Pues por supuesto ellos no quieren saber absolutamente nada de lo oscuro pasado de Timbiriche. Por aquí y por allá se dice que los ejecutivos de Televisa fueron llamando uno a uno a los integrantes de Timbiriche para darles a conocer la noticia de la suspensión de la bioserie. Los impulsores y líderes de este proyecto eran Eric Rubín, Mariana Garza, Diego Schwenning y la propia Sasha Sokol. Y aunque los exintegrantes de Timbiriche han asegurado que sí sabían de la relación de Sasha y Luis de Llano, ellos nunca se atrevieron a apoyar a su compañera y tampoco le aconsejaron que eso estaba completamente mal. Aún así los Timbiriches dieron a conocer que ellos contarían la verdad en esa bioserie. Sin embargo sí querían evitar hablar acerca de casos muy escandalosos como el que vivió Edith Márquez. Además ya es bastante obvio que en Timbiriche hubo demasiados contratiempos. Estamos hablando que eran unos niños, luego adolescentes, que fueron creciendo. Y por supuesto había consumos, sentimientos malos y fuertes contratiempos entre los integrantes. Pero eso no lo van a contar. Prácticamente querían dar a conocer lo que todos nosotros vimos, pero no tras bambalinas. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.